Pa' después me da yo porque ya hicimos tickets Nos pusimos traje corto, le metimos pedacos, no importa que nos critiquen Ella que pida otra botella pa' que las baby se multipliquen Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaeton la pone freaky, prendiendo las moñas de creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city El reggaeton la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city De las cinco, cinco van detrás de la torta, no tienen celuna y se reporta Dic-tay con la nalga redonda pa' las mesas que llegan en las mesas que adornan Se llevan el tipo en el panty, hoy andan sueltas y todas son chanty Sale en una pared pero le sale de granty cuando la disco está llena de gatos y ganser No sabía ser de noche, si era de día, estábamos en los coronas, se veía Luego merequizó como la policía, aclamó marihuana con la bebida Si te paga la luz, yo lo pongo a perder Me volteó y me dio ese culito que está ya es Pedió, pedió un piquito que chimba se siente su boca de tanto perrear Ya no sobra la ropa debajo del hoodie, qué rico me toca El reggaeton la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city El reggaeton la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city Por favor, 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 por favor Gracias por ver el video.